Música Yo quisiera profundizar un poco sobre qué significa o cuál es la aspiración de la reforma educativa que, como bien señaló el doctor Gil, está empezando y como dice la doctora Esmán, que es apenas la plataforma. Ciertamente es así. La reforma constitucional a los artículos 3º y 73 establecen más allá del servicio profesional docente y establecen más allá exclusivamente la evaluación. Bueno, estos son, desde luego, por ser los primeros elementos de la reforma y los más controvertidos, los que han generado mayores elementos de discusión. Pero si nosotros revisamos en qué consiste la reforma, la reforma habla de autonomía de gestión en las escuelas. Habla de reconocer que cada centro escolar es distinto y que su contexto marca los aprendizajes dentro de cada uno de los centros escolares. Habla también de la necesidad de contar con una escuela digna, seguramente ustedes ya lo han escuchado. Y esto tiene que ver con condiciones de escuelas en las cuales pueda realizarse la enseñanza. Y debemos reconocer que hay lugares donde ni siquiera existen las escuelas. O sea, hablar del 44% de las escuelas con deficiencia sanitaria, estamos hablando de escuelas que cuentan con instalaciones sanitarias, porque muchas de ellas no las tienen. Hay otro elemento adicional que también se habla, que es el tema de la alfabetización digital. Y aquí también hay una serie de versiones controvertidas, porque entonces estamos hablando si les dan o no a los chicos de quinto y sexto de primaria una computadora, si esto es suficiente para que aprendan o no. Se habla también de una reforma curricular que está en ciernes. Y bueno, están recién emitiéndose tres leyes denominadas secundarias. En las escuelas en realidad solo dos son secundarias. Y una, que es la Ley General de Educación, está recibiendo solamente las modificaciones que parten de las otras dos. Pero ¿cuáles son los elementos innovadores que tienen estas dos leyes con respecto a lo que sucedía anteriormente? Ciertamente, en lo que toca a la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, establece que el INE será el encargado de establecer los mecanismos, los procedimientos, los indicadores para llevar a cabo la evaluación. Y en este sentido se dice, bueno, es que los profesores están en contra de que se les evalúe. Pero esto no es así. Los maestros siempre han sido evaluados, porque los maestros son por excelencia los primeros evaluadores en el aula. Son los primeros que evalúan. Y son los primeros que son evaluados. ¿Cuál era la crítica a la evaluación que se viene realizando? Que la evaluación al desempeño del docente se llevaba exclusivamente a cabo a través de pruebas estandarizadas, donde medían lo mismo a un maestro que enseña en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle, que a un maestro que enseña en la Sierra Norte de Paz, sin considerar si el chico al que enseña tiene padres separados o no separados, llegó desayunado a la escuela, llegó en un auto por lo menos en un Volkswagen, o llegó después de caminar tres horas, en una brecha de lodo. Y eso es a lo que se enfrenta el maestro. ¿Qué establece hoy la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación? Bueno, no sólo que el INE establezca los mecanismos, sino que estos mecanismos tienen que estar contextualizados. Es decir, deben reconocer el entorno en el cual se lleva a cabo el hecho educativo. Deben decir, primero, si la evaluación se lleva a cabo, ya no sólo del maestro. Ahora la evaluación debe ser de todos los componentes del sistema educativo. Y entonces hay que evaluar si existe infraestructura, si existe equipamiento, si los maestros tienen o no la preparación pedagógica y los saberes necesarios para enseñar en el nivel y la asignatura que están atendiendo, y si los chicos llegan desayunados a la escuela, si tienen el apoyo de sus padres de familia, si la escuela cuenta con una buena organización escolar, y hay maestros para cada uno de los grados o de las materias que se imparten, porque esto no sucede en la actualidad. Y esto es parte de las ineficiencias con las que cuenta el sistema educativo y a las que hay que hacerles frente. Desde luego que la evaluación no va a resolver eso. Pero sí nos permitirá saber dónde están las carencias y a qué nos vamos a enfrentar y cómo se tiene que focalizar el gasto que debe hacerse. Y otra vez, no se trata sólo de cantidad de recursos, sino de una manera eficaz y eficiente, no sólo de administración, sino de aplicación de los recursos de manera focalizada. Hoy el INE tiene la responsabilidad de establecer los nuevos indicadores de evaluación que no sean sólo a través de pruebas estandarizadas. Y ahí se abre un nicho de oportunidad y una responsabilidad para quienes, como la comunidad universitaria de la UPN, se dedican precisamente a proponer lo que conviene a la transformación educativa de este país. Entonces, sin duda, la Universidad Pedagógica Nacional, sus estudiantes, sus académicos, tienen hoy no sólo la oportunidad, la responsabilidad de participar en el diseño de estos instrumentos de evaluación para evitar que efectivamente no se convierta en letra muerta. Es decir, ¿qué podemos hacer a partir de esto? ¿Qué podemos hacer a partir de estas leyes? Ciertamente, todavía escasas para la magnitud del reto que tenemos en la transformación educativa. Y entonces pasamos a la parte del servicio profesional docente. ¿Qué dice del servicio profesional docente? Bueno, como ya señaló el doctor Gil Antón, bueno, estamos hablando de una ley que establece los mecanismos del ingreso, promoción y permanencia en el servicio. ¿Qué significa esto? Bueno, que tiene que ir de la mano con la ley del INE, que tendrán que generarse otra vez los indicadores para definir si el docente tiene las competencias, los saberes y la formación pedagógica necesaria para llevar a cabo su tarea. Y si no la tiene, tendríamos que ver que tenga regularización, formación continua. Digo, la Universidad Pedagógica ha hecho eso desde su nacimiento. La Universidad Pedagógica Nacional nació nivelando a docentes, lleva a cabo formación continua de docentes, profesionalización de docentes. Ahí también tenemos una responsabilidad y tenemos una asignatura pendiente. Hay una parte que ya señaló el doctor Antón que tiene que ver con el asunto de las relaciones laborales. Sí hay una nueva disposición que se establece a partir de la fracción 25 del artículo 73 constitucional. Es un artículo que ha estado ahí siempre y la fracción ha estado ahí siempre. Y si ustedes revisan en la historia, cuando se creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, fue uno de los artículos más discutidos porque desde entonces se hablaba de la necesidad de que el Congreso de la Unión tomara parte en la evaluación de la educación. Porque es un artículo que establece la facultad del Congreso de la Unión para regular la educación en todo el país. De eso se trata el artículo. Su fracción 25 así lo estableció. Desde 1993 empezó a discutir y en el año 2013 cuando se iba a crear el INE también fue motivo de discusión. Pero también hay que saber que esta parte del apartado B del artículo 123 constitucional dejó de existir en 1992 para la mayoría de los docentes de este país, por lo menos de educación básica, de educación normal y de la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Por qué? Porque cuando se federalizaron los servicios educativos, el gobierno transfirió, el gobierno federal transfirió y los respectivos estados, gobiernos de las entidades federativas recibieron la administración de los servicios educativos que incluían la nómina, la infraestructura y la operación. Y en ese momento, a partir de la transformación en cada entidad federativa de los docentes federalizados a sus propias estructuras, muchos de estos docentes dejaron de formar parte del apartado B del artículo 123 y pasaron a formar parte del artículo A del artículo 123. Hoy la modificación que se plantea del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal que recentraliza el control de la nómina los devuelve al apartado B. O sea, no es que estuvieran en el apartado B, regresan hoy al apartado B, es un mecanismo para regresar al apartado B. Si no es que no existieran mecanismos para transparentar el ejercicio del gasto. Desde el año 2009, el decreto de presupuesto de regresos de la Federación estableció en el artículo noveno, todavía es en el décimo, los candados para la fiscalización de los recursos que transfiere la Federación a las entidades federativas. Esto que se va a través del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal. Y después se modificó muy recientemente en el año 2012, en diciembre del 2012, la ley de contabilidad gubernamental también establece las reglas y no ha sido suficiente. ¿Por qué no ha sido suficiente? Bueno, porque otra vez la magnitud del problema es tan grande que no se resuelve con un articulado, como no se resuelve con una sola ley. Es una serie de pasos que hay que ir dando. Los que se han dado hasta este momento son sólo la plataforma administrativa para llevar a cabo la reforma y tampoco es que se deje de ver el resto de las cosas. Quizá algunos de ustedes tienen interés en el tema del presupuesto educativo. Bueno, deben saber que el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación ya atiende algunos de estos temas y atiende, por ejemplo, una asignación que va de 1.800 millones a 3.330 millones para infraestructura. Pero no es la primera vez que se amplía el presupuesto. Lo que sí es la primera vez es que tenemos a todos, a toda la población pendiente de qué pasa con el sistema educativo. Y entonces habrá que ver si los resultados de este censo de escuelas y maestros de educación básica que está llevando a cabo el INEGI es suficiente para que sea un componente de lo que será ahora el FAED porque la transformación del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal que recentraliza la nómina tiene dos componentes. Un primer componente que es el FONE que es el Fondo para la Operación de la Nómina Educativa que lo que hace es pagar lo mismo que ya se pagaba pero desde acá sin que pase por las cuentas de los gobiernos estatales porque hasta el día de hoy la nómina de todos los docentes federalizados de educación básica normales y UPN los paga la federación pero los paga a través del depósito en las respectivas cuentas de los gobiernos estatales. Yo no sé si hay elementos o no para suprimir un mal manejo de fondos o es que la federación no transfirió completo o es que no está debidamente realizada digamos la la auditoría de las plantillas lo cierto es que ese dinero que pasaba por los gobiernos y que ahora va a llegar directo pero hay otro componente que es el de la operación cuando se transfirieron los servicios educativos vía el FAEP hay un componente que pocas veces se comenta y es el tema de la concurrencia estatal el eje del federalismo es que la responsabilidad es de los tres ámbitos del gobierno con sus respectivas competencias federal estatal y municipal cuando se transfieren los recursos la federación transfiere y dice el gobierno de los estados debe concurrir al financiamiento educativo y así se establece en la ley general de educación ¿qué es lo que sucede? que no concurre y entonces tenemos escuelas federalizadas que sólo reciben de la federación el recurso para la nómina y uno que otro para la operación sobre el supuesto de que los gobiernos estatales deben apoquinarle ponerle su parte para la operación de las escuelas y eso en pocas ocasiones sucede ¿qué ha generado esto? pues enormes disparidades estados donde tenemos escuelas públicas bien equipadas ¿no? en el caso de Nuevo León que ha puesto en marcha incluso proyectos innovadores pero tenemos estados como Chiapas y Oaxaca donde la pobreza es más acentuada ¿dónde? pues no le dan y ustedes recordarán que por ahí digo no no voy a decir nombres pero ustedes recordarán a señores gobernadores que decían no ya no quiero la educación pública federal mejor se la regreso al gobierno del estado como si fuera un asunto de un paquete que te doy y me regresas y demás no esto es un asunto de responsabilidad de todos y de responsabilidad compartida que debemos asumir si es cierto que ha habido una mala administración si es cierto que ha habido complicidades como dice el doctor que han llevado en algún momento que han ido socavando la educación pública de este país pero también es cierto que no basta con que quienes tenemos la responsabilidad de proponer estemos solo viendo una parte de lo que significa el gran problema hay mucho más que hacer que establece más por ejemplo la ley general de educación bueno establece que ahora va a ser obligatoria la educación media superior y ahí hay un asunto que tenemos que revisar muy en serio nosotros porque en educación media superior hoy por hoy es donde hay más profesionales de la educación más docentes que no tienen concluido el nivel de licenciatura que no tienen formación pedagógica y es un gran reto para la UPN ahí es donde hay más porque es donde menos cuidado ha estado el ingreso al servicio es decir para bien no para mal con las debidas debidos reservas que podemos tener en educación básica el gran universo de los docentes son los reservas de escuelas normales tienen formación pedagógica digamos saben enseñar o debieran saber enseñar y los que no tienen las competencias pedagógicas pues han venido a la UPN o han acudido a las unidades de la UPN en los estados adquirir las competencias pedagógicas pero en el caso de media superior el universo que ha atendido la universidad para nivelación pedagógica es muy pequeño muy muy pequeño y ahí tenemos y no quiero decir que no tengan digamos los conocimientos para decir pero tenemos ingenieros abogados arquitectos y yo no digo que no conozcan la materia de la universidad pero no tienen la formación pedagógica y ustedes saben lo que significa la formación pedagógica ¿qué significa más esta modificación de la que no? bueno como el doctor estamos hablando hoy de profesionales de la educación la gran diferencia y en lo que no está todavía para lo que no están preparados los maestros de estos maestros adreñados al centro con sus más y sus menos con sus buenos y malos dirigentes es hacer reconocidos como profesionales porque hasta antes de la reforma constitucional eran solicados y solo tenían la posibilidad de acudir al tribunal de conciliación de arbitraje y demandar sus derechos laborales hoy también pueden definir sus derechos profesionales es algo que no tenían cierto que representa riesgos pero también oportunidades y los que estamos aquí los que estamos dedicados a apoyar a los profesionales de la educación tenemos que meternos muy a fondo revisados y empezar a realizar a ver qué vamos a hacer desde la pedagógica qué vamos a impulsar para la reforma para la reforma curricular que hace falta quizá todavía no se sepa pero el presupuesto de regreso de la federación ya quitó el proyecto para el 2014 ya quitó los recursos para la reforma curricular como venía porque ya está pensando no es que ya no viene hay que ver cuál es el que vamos a hacer y tienen que ser los profesionales de la educa de acá los que tengan manos decir que vamos a hacer con la reforma curricular qué tipo de educación queremos para este país siguiendo la lógica del doctor para que no nos cambien de modelo todos los años cada sexenio cómo queremos hacerlo y qué vamos a proponer desde la pedagógica que nueva oferta educativa les vamos a ofrecer a los docentes del servicio que requieren nivelación que requieren regularización que requieren profesionalización cómo de verdad podemos contribuir apoyarlos no sólo diciéndoles que estamos con ellos sino estando realmente con ellos en el proceso que van a enfrentar y que nosotros tenemos que acompañar esta universidad ha generado indicadores para elevar las cosas ahí tenemos que estar nosotros sabemos porque además tenemos 77 unidades en todo el país bueno si nosotros no conocemos el desarrollo de los docentes nos queda muy cerca es decir nosotros sabemos cuáles son las dificultades que enfrenta el maestro en la zona de San Quintín en Baja California donde hay miles de inmigrantes inmigrantes empobrecidos que no saben usar ni siquiera el servicio sanitario que carecen hasta de actas de nacimiento y cuáles son las necesidades cuál es cuál es la realidad que enfrenta el docente en la zona de San Quintín y listo eso lo enfrentan los profesionales de la universidad 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 en los diferentes rincos del país si no somos nosotros los que estamos cerca de todo esto los que tomamos manos de una vez y seriamente a ver qué vamos a hacer con esto cómo vamos a contribuir en esto pues difícilmente alguien que lo está viendo sentado desde el escritorio lo puede conocer esta universidad a diferencia de las normales no forma solamente docentes forma a profesionales de la educación que estarán en los diferentes ámbitos de atención del servicio educativo no son solo en las aulas y eso significa planeación y eso significa gestión y eso significa administración y eso significa mucho más allá de solo evaluación y servicio profesional docente y significa ir mucho más a fondo en el conocimiento de la reforma en marcha y de lo que podemos proponer para la reforma que tiene que venir para lo que tiene que continuar creo que ya se me acabó el tiempo lo dejo hasta aquí muchas gracias por su atención lo dejo y lo dejo y lo dejo Gracias por ver el video.